¡Humberto Chiquita González! Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y estamos esperando fecha, me parece, el 18 de abril. Regresamos nuevamente abril. Muy bien, el 18 de abril, muy fuertes, grandes peleas, grandes batallas. Así es, esperen de regreso, no estamos acabados, estamos activos, fuertes. Regreso el 20 de abril en el gimnasio de box de la Vierta Guardia. Así es que, gracias por el apoyo a todos y esperen de regreso, muchas gracias. Bueno, y queremos que nos mates ese fuerte saludo a toda esta visión que nos acompaña en la Ciudad de México. Escucharemos las palabras de Humberto Chiquita González. Sí, bueno, un saludo para toda la gente de aquí en este gran escenario. y pues voy a hacer una, una, este, con el promotor. Tutico Zavala, creo que es una pelea para mí. La serie de promotor. Pues yo creo que ya voy a estar haciéndola como, como Chávez en el regreso. Así es porque mi mamá salió. Y aquí voy a estar. Un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias. Humberto Chiquita González. Bueno. Otro gran campeón mundial en la división del peso en la división del peso, CAYO. Es Manuel Rabanales. Tenemos que regalar ese fuerte aplauso también. Otra gran figura. Otro gran campeón mundial en la división del peso CAYO. y hoy tenemos a Carlos Cañasarte esperemos que todos ustedes de nosotros ya se acaban ahí Carlos Cañasarte estaba con nosotros bueno señoras y señores, enhorabuena que nosotros quisiéramos que nos regalara ese fuerte aplauso para todas estas grandes figuras que están con nosotros grandes campeones, grandes campeonas queremos invitarnos aquí al centro para que tomen la foto ya que no es de los que están con los campeones cuento muy agradable en esta gran comisión evolucionando el mundo sin producciones deportivas listos nuestros campeones agradeciendo a todos ustedes a todos ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias